Play cargando Real Madrid ya dejó atrás la partida de Cristiano Ronaldo y el traspié en la Supercopa de Europa ante Atlético de Madrid, 2-4, se estrenó en la Liga de España con una victoria 2-0 sobre el Getafe en el duelo disutado en el Santiago Bernabéu. El combinado de Julen Lopetegui logró sacar adelante un partido complejo gracias a los goles de Dani Carvajal y Gareth Bale, el apuntado a comandar la ofensiva en esta nueva era post-cristiano. El Madrid apenas conquistó una Liga de las últimas seis que disputó y es una de las deudas pendientes que tiene el equipo en esta temporada que comienza. El combinado, Merengue, tuvo un mercado austero tras contratar solamente a Thibaut Courtois quien hoy fue suplente de Keylor Navas. Para colmo, permitió las partidas del mencionado Cristiano y el mediocampista Mateo Kovacic, Chelsea, Inglaterra. En la próxima jornada, los de Madrid viajarán hasta Girona para enfrentarse ante el equipo local, que la temporada pasada fue una de las revelaciones tras culminar en la décima posición de la tabla. Árbitro, Estrada Fernández, Estadio, Santiago Bernabéu, Getafe y la Liga Real Madrid.